Si te gustó lo que acabas de escuchar te invito a seguir el link que está aquí en la descripción para ver el video de mi hermanito Alexo. No sé por qué pero pareciera que a Luchito últimamente le están lloviendo malas situaciones. Primero sufrió un robo en su propia casa y ahora les contaré dos situaciones más que recientemente pasó. Hace unos días Lucho subió las siguientes historias a su insta en donde según sus palabras un amigo lo traicionó. Dice lo siguiente, el que se la da de amigo termina siendo tu mayor hater. Cuidado con la gente que andan porque te pueden mandar al muere por dos cosas. Es muy entendible esto así que quiero que me dejen saber lo que opinan. Lo siguiente que pasó es que recientemente hackearon su cuenta de Instagram. Pero afortunadamente con la ayuda de Don Chodis la recuperó. Anoche me había hackeado en Instagram por si alguno de mis amigos no lo ha sido. Por si alguno de mis amigos no me sigue también. Nada, me hackearon en Instagram anoche y me recontra chupar la pija a los gente los envidiosos. ¿Qué creen que está pasando con Luchito? Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.